¿Qué tal cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos rescatando el contenido de sus preguntas, de sus comentarios. Como le digo, mes con mes vamos haciendo ese espacio en donde me doy el tiempo de contestarle las preguntas a lo mejor de mis capacidades y definitivamente que no alcanzo a contestar todas. Sin embargo, todas las leemos y como le digo, con ese material es con lo que vamos haciendo los videos siguientes. Y hay una pregunta que ha ido apareciendo constantemente, constante, constantemente, que tiene que ver con los traumas infantiles, que tiene que ver desde una situación de abuso, una situación de violencia, abandonos, ¿no? Y siempre está la pregunta de cómo se puede lidiar con eso, qué es lo que podemos hacer ya de adultos para todas estas cosas que nos han generado muchísimo sufrimiento y que nos siguen haciendo, ¿no? Bastante daño, pareciera, en el que no podemos continuar, es algo que nos sigue doliendo, es algo que a veces quisiéramos perdonar o no podemos perdonar. Realmente, ¿qué hay ahí detrás de todo esto, no? ¿Cómo funciona y qué podemos hacer? Y evidentemente, como nuestro canal va buscando entender los problemas que nos van aconteciendo, desde su psicodinámica tendríamos que hablar primero de cómo se forma un trauma. Usted se lo ha preguntado en algún momento, ¿qué hace que nos traumemos, no? ¿Qué es lo que va caracterizando un momento traumático de nuestra vida? Y esto es algo que, ah, bueno, se le ha dedicado muchísimo tiempo en la teoría y hay muchos enfoques de los cuales podríamos hacer uso para poder entender cómo es que nos enfermamos mentalmente, porque bueno, al final de cuentas de eso es de lo que se trata la teoría psicoanalítica, de poder entender qué es lo que está pasando y tener una vía, ¿no? Tener un camino para la cura, para poder sobrellevar estas cosas. Y como le digo, primero tendríamos que entender cómo es que nos traumamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos duele? No sé si usted se lo ha preguntado, porque fíjese, siempre estamos buscando el remedio, ¿no? Como la pomada del ungüento. ¿Cómo me quito este dolor? Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos cómo fue que sucedió, por qué es que a mí me pasó esto. Y seguramente usted en su casa lo ha podido ver, si tiene hermanos, que aunque tuvieron los mismos padres, la vivencia es distinta. Aunque se lleve unos meses, ¿no? A veces que se van llevando casi, se acabó el embarazo y llegó al otro muchacho o la otra chiquilla. ¿Por qué es que lo vivimos tan distinto? ¿Por qué tal vez si a los dos nos llegaron a sonar, no? Nos llegaron a golpear. Si los dos llegamos a vivir un abandono, o los tres, o los cinco, o los seis. Cada quien lo va viviendo de una manera diferente. Y es justamente ahí en donde vamos entendiendo un poquito más cómo los detalles, nuestra percepción y la manera en la que vamos elaborando las experiencias. Es lo que le va dando como esa característica de algo que nos puede hacer daño, o no nos puede hacer daño, o que podemos superar de una manera más sencilla que otras, ¿no? Aunque hayamos vivido en la misma casa, fíjese cómo vamos teniendo esas diferencias entre nosotros. Y acá, ¿cómo le digo? Si lo pensáramos desde un aspecto psicodinámico, ¿qué es lo que nos enferma? ¿Qué es lo que nos trauma, no? Cuando escuchamos un trauma, imaginemos como si fuera una cuestión corporal, ¿no? Por ejemplo, si yo me doy un guamazo en mi brazo, esto me va a generar un trauma, ¿no? Un trauma que me puede inflamar los tejidos, que me puede romper un hueso, que me puede romper los vasos a niños. Dependiendo qué tan fuerte haya sido, qué tan constante haya sido, eso me puede provocar una herida, me puede provocar un traumatismo. Cuando escuchamos trauma en el aspecto psicológico, es algo que se va heredando el término de la medicina, y se intenta explicar desde la psicodinámica de nuestra mente, cómo es que se va haciendo un trauma en lo psicológico. Porque uno podría decir, bueno, tal vez el ejemplo más claro que podríamos llegar a tener, un abandono, ¿no? Que uno de nuestros padres nos deje o muera, ¿no? Eso, como que invariablemente todos vamos a pensar, eso va a generar un trauma, ¿no? Pero ¿qué es lo que genera un trauma de ese abandono? Es una cosa muy interesante. Cuando nosotros somos pequeños, en estos primeros años, tanto lo hemos hablado acá, son años de formación. Son años en los cuales nosotros vamos aprendiendo cómo funciona el mundo, nos vamos conformando como personas, ¿no? Y en ese momento de estarnos conformando como personas, imaginemos que se necesita tener un cierto equilibrio en nuestra mente. Tiene que haber un cierto equilibrio en nuestras emociones, en las excitaciones que recibimos del exterior, para que nosotros podamos digerir nuestro mundo que nos está rodeando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo hambre, por ejemplo, estoy bajo el sol, estoy expuesto a los elementos, esto me está provocando un sufrimiento corporal que se va a traducir a una cuestión psicológica también, porque yo no voy a poder elaborar lo que está sucediendo a mi alrededor, porque estoy constantemente siendo bombardeado por estos impulsos, por estos estímulos desagradables, el hambre, el frío, ¿no? A esto mismo lo podríamos equiparar a la cuestión sentimental. También dentro de las necesidades que tenemos para que ese equilibrio se mantenga es sentirnos queridos, acompañados y contenidos. Cuando hay un abandono, esto se rompe, ese equilibrio se rompe y nos va quedando una experiencia de abandono, nos va generando, digamos, como una huella en nuestra memoria de que algo, algo malo sucedió. En ese momento no se alcanza a elaborar del todo que fue. Simplemente es algo que nos descontroló, que no pudimos elaborar y era, imaginemos, la falta de uno de nuestros padres. Imaginemos que fuera la madre, por ejemplo, que nosotros todavía estábamos en una cuestión de lactancia o que todavía estábamos pequeñitos aprendiendo a caminar y de repente faltó nuestra madre y alguien más tuvo que entrar o tal vez nadie lo quería hacer y nosotros, bueno, entre tumbos y lo demás, pudimos salir adelante de esos momentos. Pero ahí ya quedó un momento traumático. ¿Por qué? Porque esto no se alcanza a elaborar. Es una excitación muy grande, es un problema muy grande para una criatura tan pequeñita como para entenderlos. Imagínense, si de adulto uno cuando muere alguien estamos en duelo no sé cuántos meses y no lo podemos explicar y ya hacemos las misas y ya estamos viendo a las personas. Fíjense nada más lo doloroso de esto y lo difícil que es elaborar este tipo de experiencias para un adulto. Si lo viéramos para un niño, pues imagínense, ¿no? Queda rebasada, queda rebasada la posibilidad de ese niño de elaborar eso y queda todo revuelto en su cabeza. Para no irnos con terminologías un tanto complejas, queda todo revuelto en su cabeza y ahí es en donde se generó ese trauma. Esto lo podríamos también trasladar a otro tipo de cosas como, por ejemplo, un maltrato físico, ¿no? A un niño que se le golpea. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es algo que se puede elaborar. El niño no alcanza a entender del todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se va pensando que es un castigo, pero lo que está sucediendo es que los adultos que están a nuestro alrededor, si fuimos expuestos a ese tipo de violencia, no se podían contener ellos mismos. Y muchas veces los niños acaban siendo como objeto de desahogo de las frustraciones de los adultos que están alrededor. Entonces, imagínense el niño. ¿Cómo es que experimenta esto? Es, me están golpeando porque no traje la tarea, ¿no? O me están golpeando porque tengo sucios mis zapatos, o me están golpeando. Pero el niño está intentando elaborar esa experiencia, cuando la realidad es que el adulto lo está golpeando por desquitarse, porque se descontrola. Y esto, evidentemente, que le va a causar todo un problema ese niño. ¿Por qué? Porque no se alcanza a entender lo que está pasando. Aparte, es una cuestión dolorosa. Es una cosa que lo saca de su infancia en ese momento porque tiene que entrar en una actitud defensiva, en huir, en estar atemorizado todo el tiempo. Y esto va fastidiando todos los demás procesos de desarrollo que vamos teniendo. También, otra cosa que podríamos pensar que nos va generando ese tipo de problemas, esos traumas, también tienen que ver con las experiencias en lo sexual. Ya sea en una cuestión violenta o en una cuestión de exploración y de experimentación que pueden tener los niños. Había un caso en específico que se hablaba en los escritos de Freud de un par de niñas. Se lo voy a poner como un ejemplo de cómo se van elaborando estas experiencias dependiendo la persona. Eran un par de niñas. Era una niña de una familia muy adinerada y una de las hijas de las criadas que creció junto con la niña. Como estaban más o menos de la misma edad, eran compañeritas de juego. Y en esos primeros momentos de su infancia, estas niñas tienen una experiencia rodeada de sexualidad. Tocamientos, lo que usted pueda pensar alrededor de eso. No quisiera ser más explícito por la plataforma. Esto se va descubriendo en el análisis de esa niña, que era la hija de las personas adineradas, que le había generado un profundo trauma. Una situación de miedo, una situación de represión en lo sexual, de terrores alrededor de la homosexualidad. Y al mismo tiempo, el doctor Freud en sus momentos también pudo ver a la otra muchacha que ya había crecido y la otra muchacha ya se había casado, ya tenía hijos y parecía que no tenía ningún problema de eso. No tenía la misma ansiedad que tenía esta otra muchacha. No podía decir cuál fue el asunto. Si las dos estuvieron expuestas en la misma situación porque esta otra muchacha quedó en una situación de represión total, de miedo al sexo, y esta otra muchacha siguió su vida normal. Y ahí justamente es en donde podríamos ver cómo también en esas cuestiones de lo sexual y en cómo va funcionando nuestra educación, la represión y el modo en que se nos ha educado va a tener un impacto en cómo vamos elaborando las experiencias después. Porque cuando eran niñas, pues las niñas tuvieron esta experiencia y no pasó a mayores. El asunto es cuando uno crece. Fíjese cómo estar dentro de una familia, vamos a especular un poquito, de una familia religiosa, sumamente religiosa, el recordar esta experiencia se podría llegar a traducir en esa muchacha como una cuestión pecaminosa, como algo que estaba prohibido, como algo que la ha condenado al fuego eterno y perpetuo. La angustia que le va a generar esto ante la desilusión que pudo haber sentido sus padres de que ella fuera una mujer impura. Y fíjese, todo lo que se va elaborando alrededor de la misma experiencia que igual hay la otra muchachita, pues pensando que no estaba en una situación como tan estructurada en su educación, sino más bien algo rural, algo más campestre, en donde bueno, pues sí, todos los niños se bañaban juntos, no había como todo ese asunto de la represión y de ese recato que se estaba viviendo en la casa de esta otra muchacha, pues ese momento no le generó un problema. Ahí es en donde les quiero explicar cómo. Lo que nos haya pasado en un primer momento cuando somos niños nos va a generar ese impacto. ¿Por qué? Porque es algo que nos rebasa. Pero después de eso viene la elaboración que nosotros vamos haciendo de estos problemas, todo el significado que le vamos añadiendo a esto. No es lo mismo si nos regresáramos a ese caso de esta criaturita que la golpeaban, un niño que lo golpean y se hace una explicación de que lo golpean porque no lo quieren, porque quería más a su padre, a su hermano, porque a él no le pegaba tanto, que un niño que lo golpean y crece con un intenso odio hacia el padre. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces seguramente lo golpeaba porque a él, su madre, lo quería más. Si se fija cómo cada quien va teniendo una historia diferente del mismo acontecimiento, ahí es en donde vamos viendo todas esas diferencias. Y esto, bueno, no lo podemos resumir, ¿no? Porque de repente veo en sus preguntas que nos van diciendo ¿Y esto cómo se trata? ¿No? ¿Y esto cómo se quita? Ese es el quehacer del consultorio, el poder entender la historia de cada persona. ¿Cuáles son los menesteres? ¿Cuáles son los detalles de todas esas cosas que se han vivido? Porque a final de cuentas nos queda esta pregunta, ¿no? Si ya entendemos un poquito más cómo es que se van formando esas heridas psicológicas, ¿no? Y que nos podríamos extender un poquito más, ¿qué pasa después? ¿No? Porque pareciera, fíjese, si continuamos con esta cuestión de la infancia, si se fija, hay muchas personas, y seguramente usted es una de ellas, que no recuerdan todo lo que sucedió en su infancia. Y que aparte estos olvidos son bastante selectivos, ¿no? Hay personas que no recuerdan ni siquiera desde antes de sus 12 años, por ejemplo, de sus 13 años, si uno podría decir, bueno, ya estaban casi en la adolescencia, ¿qué sucede? Hay personas que tienen recuerdos muy tempranos, pero muy extraños, ¿no? Que tienen recuerdos muy extraños y muy específicos, como por ejemplo, que recuerdan una pelota, que recuerdan a la mascota, que recuerdan la casa, o que recuerdan una planta, pero nada más de eso, ¿no? Son momentitos. Y qué curioso, ¿no? Porque a final de cuentas, pues estuvimos ahí viviendo. No es como que uno se va a acordar de todos los días, pero fíjese desde qué momento de su vida usted lleva una continuidad del tiempo. Si usted se va cinco años atrás, definitivamente que no me va a poder decir cada día de su vida, pero me va a poder decir acontecimientos secuenciados. De qué era lo que iba sucediendo. Y cuando somos niños, ¿no? Esa infancia, la represión va haciendo sus dagas. Y también, no porque sea algo malo, sino porque es parte de nuestra estructuración como personas. Y por lo mismo, no son cosas que nosotros tengamos tan a la mano en nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque se vivieron con muchísima intensidad estos recuerdos. Y justamente eso es lo que va generando esos traumas infantiles. Eso es el trauma infantil. Y eso es lo que cuando somos adultos nos regresa y nos muerde como una cobra en la cara, ¿no? Que de repente, fíjese, no es como que a los 40 años nosotros digamos, ay, de repente me empezaron a dar miedo las arañas, ¿verdad? A nosotros nos dan miedo las arañas desde que tenemos memoria. Y no sabemos exactamente en qué momento fue. A veces es una vivencia, ¿no? Que queda ahí medio borrosa. Pero todos estos miedos y esos traumas nos van acompañando desde que somos niños. Y mientras vamos creciendo, van tomando un significado en nuestra vida como adultos. Y ahí es justamente en donde se puede tener una cierta injerencia. En donde se puede intentar hacer algo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? Por ejemplo, con estas vivencias de maltrato o de abandono. Pues uno podría pensar que para curar eso, fíjese nada más, ¿no? Hay las ideas que nos vamos haciendo. Para curar eso, uno tendría que curar a su niño interior. Y tendría que encontrar a una persona que nos quisiera igual. Y todas esas cosas son fantasías infantiles. Que si se fija, es un niño hablando, ¿no? Es que para que yo ya no me sienta solo, lo que necesito es encontrar a alguien que siempre esté conmigo, ¿no? Como a mí me abandonaron, entonces necesito tener a alguien que siempre esté conmigo. Y en esa búsqueda, específicamente en esa búsqueda, es cuando nos enfermamos de adultos. Porque es algo imposible de realizar. Y el estarnos topando constantemente con esa imposibilidad y con todos los problemas que nos va a generar esto alrededor de nuestra vida adulta, seguir pensando como un niño, nos va a provocar un sufrimiento invariablemente. Ahí es en donde realmente tendríamos que entender cuál es la función de ir al psicólogo. No es porque se nos va a dar ese amor eterno, porque se nos va a dar ese amor incondicional, esa escucha, esa persona que siempre me va a querer. No, porque eso no existe. Sino que se tiene que vivenciar de una manera diferente esto. Se tiene que buscar reestructurar, resignificar lo que ha sucedido. Porque al final de cuentas, nuestra historia no se terminó cuando éramos niños, sigue ahorita. Pero esa parte tan importante va quedando inconclusa. Buscando repetirse, buscando reacomodarse, buscando esa satisfacción que no se tuvo en un principio, posiblemente entre muchas de las posibilidades que tendríamos. Pero si se fijan, es una cosa complicadísima y justamente para eso van a ser estos videos de esta semana, para poder entender la complejidad de esto. Y al final de cuentas, que sí se puede hacer, ¿no? Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el video. Espero que le esté resultando interesante. También vamos a hablar de esto en el siguiente video. No deje de buscar los videos. Salen los lunes y los jueves a las 11 de la mañana del horario mexicano. Por el día de hoy yo me despido. Si le gustó el video, déjenos un like. Suscríbase si aún no lo ha hecho, que de repente veo por ahí personas que ven los videos si no se han suscrito. Suscríbase, no sabe lo que nos motiva a ver cómo esos numeritos van subiendo. Y me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.